Muy saludable, entonces ofrecerles alimentos que los nutran, pero que no suban de peso, porque pasa algo en las vacaciones, regularmente los niños suben de peso, ¿por qué? Porque bajan su actividad física y empiezan a estar en casa mucho tiempo y van a excursionar en el refrigerador. Y si les tenemos alimentos que no son saludables, lo más probable es que incrementen su peso. Y ahorita lo que estamos viendo mucho son niños con sobrepeso, con prediabetes y con hipertensión. Así es, lamentable. Así es, y niños, estamos hablando de niños desde los cuatro años. Por eso es importante poner mucho énfasis en la nutrición y en el ejercicio. Es lamentable ver cómo cada vez existen ese tipo de focos rojos en las familias. Y por algo es triste también, lo vuelvo a repetir, es lamentable que México es uno de los primeros lugares. Es en obesidad infantil. Los expertos nos dicen, hay un dato muy interesante que nos dicen los expertos, que desde el embarazo, por ahí vi una embarazada, desde el embarazo hasta los dos años de vida, es cuando tú condicionas cómo va a ser tu salud en el futuro. Ok. Cuando seas un adulto, un adulto mayor, que interesante. Muy interesante. Entonces, en esos dos años tú sientas las bases de lo que viene siendo tu salud en un futuro. Además, tenemos que recordar algo, licenciada. Yo creo que muchas de las veces a lo mejor los padres decimos, bueno, yo sí quiero educar a mi hijo que coma sanamente, que coma saludable, le tenemos ahí frutita y eso, pero el papá o la mamá no lo hace. No lo hace. Entonces, los niños aprenden con el ejemplo. Hay que predicar con el ejemplo. De hecho, nosotros en la consulta siempre tratamos de que sea integral. Incluimos al papá, a la mamá, inclusive a la abuelita, porque muchas veces la abuelita es la que se hace cargo de los niños, porque los padres trabajan. Claro. Pues tratamos de incluir a todo el entorno para que todos aprendan a comer y no nada más el niño que detectaron el problema. Porque desgraciadamente cuando llamamos al niño es cuando lo manda el pediatra, porque ya le detectó que tiene algún problemita extra. Ok. O por el mismo peso. Sí. Entonces, aquí lo importante es la prevención. Para las madres de familia lo importante es que prevengan. O sea, nosotros estamos ofreciendo un servicio integral de nutrición y que prevengan que los niños tengan una buena alimentación y que se les quede ese hábito de nutrirse saludable. De que sí se puede, se puede, se puede, no hay que poner atención. Aquí nos trae un ejemplo adelante. Ah, sí, 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 miren, este es un platito que nosotros usamos mucho en la consulta, se llama el plato inteligente. Sí. El cual nosotros obviamente llenamos con comidita, pero nosotros aquí les ponemos las porciones. Sí. Aquí les enseñamos que la mitad de su plato tiene que ser cuando menos de vegetales verdes. De vegetales verdes. Lo que ellos quieran, lo que les guste. Si el niño dice, es que a mí nada más me gusta la lechuga y el tomate, no importa. No importa, lléneselo. No importa, lléneselo de lechuga y tomate. Ok. Es aprender poco a poco. Y luego tenemos una parte, que es esta, que viene siendo la proteína, y aquí viene dibujado un pescadito, pero no necesariamente tiene que ser. Puede ser pollo. Pollo, carne, atún, cualquier guisadito. Si ese día la señora hizo carne molida, ok, carne molida, su porción de carne. Nada más que no lo vaya a cocinar con manteca, ¿verdad? No, claro que no, claro que no. Nosotros no prohibimos ningún alimento, pero la manteca, ahorita que la menciona, es la única que no debemos utilizar en la cocina. Imagínese, es malísima. ¿Y de aquel lado tenemos? Y de este lado tenemos los carbohidratos, que puede ser la sopa, los frijolitos, el elote, etc. Entonces aquí ya hicimos el plato inteligente. El plato inteligente. Pues muy interesante este tema. Licenciada, ¿hay algún lugar donde podemos conseguir a lo mejor un platito como este? No, regularmente nosotros lo usamos en el consultorio para enseñarles a los niños, pero al momento de darle al niño su plan de alimentación, este se incluye, va dibujado. Ok. Para que el niño lo visualice y lo tenga siempre en mente. Y bueno, entonces lo que podemos hacer, usted le gustaría informarse más sobre un plato como este, sobre un platillo como este, aprender más. Lo que tiene que hacer es hablar en este momento precisamente al Centro Médico de Especialidades. El teléfono es el 611-2808, donde usted, ahí está, usted atiende, el 611-2808, para que haga una cita precisamente con la licenciada Lorena Flores y aprenda mucho más. Y hay que mantener a la familia sana, empezando desde los niños. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, muy amable. Tenga, buen día. Claro que sí, ahí los esperamos. Vámonos ahora con Alejandra, mija, ¿qué nos tienes el día de hoy? Todos los días son de Subway porque podrás disfrutar de un sabor diferente con el Sub del Día por solo 35 pesos. Hoy, mañana y toda la semana empieza el lunes con el pollo estilo Teriyaki, sigue el martes con el Pizza Zap, mmm, riquísimo. El miércoles déjate tentar por el pechuga de pavo y el jueves dale gusto a tu gusto con el Costillitas BBQ, mi favorito. Para empezar el fin de semana, el viernes un Zap ganador, el de atún, sábado de BLC y el domingo satisface tu antojo con un Zap de albóndigas. ¿Cómo ves? Toda la semana uno delicioso y por solo 35 pesos, come sabroso y fresco en Restaurante Zagüe. Oye, mire, usted quiere seguir festejando a papá o tal vez a mamá, a quien usted quiera festejar o usted se quiere consentir, no se quiere esperar más tiempo. Le tengo un lugar para que realmente se consienta y es que en Oriza American Spa en Salón, el mundo de la belleza estará a tus pies, déjate consentir con una relajante sesión de masaje. Desintoxica tu cuerpo con envolventes corporales a base de ingredientes naturales, pies de tallas con nuestros tratamientos reductivos. Además, contamos con sistema de bronceado, depilación permanente y todo para el cuidado de tus pies y manos. Haz una cita con nosotros y siéntete bella o bello de pies a cabeza. Recuerda que en Oriza American Spa en Salón puedes regalar salud y belleza, solo pregunta por nuestras tarjetas de regalo. Oriza American Spa en Salón. Está ubicado en Avenida Paseo Triunfo, en la República, 4874, Interior 202. Y nuestro teléfono para hacer una cita es el 611-1511. Oriza American Spa en Salón. Gracias, Pepe. Muy buenos días al público que nos está viendo, sobre todo a las mujeres bellas, porque este tip va para usted. ¿Sabía que durante nuestro ciclo menstrual somos menos tolerantes al dolor? Chequé por qué. Aléjate de las cremas. Si tienes la piel grasa, olvídate de los rubores en crema. Solo harán que tus mejillas brillen demasiado y el resto de tu rostro se verá grasoso. ¡Gracias! 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 Gracias.